Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast en donde hablaremos sobre las esterilizaciones. Como muchos de ustedes ya lo sabrán si han escuchado nuestros episodios anteriores hablamos sobre la adopción de Astro y Galaxia, nuestros gatitos arcoiris quienes llegaron después de la pérdida de Orión y llegaron a sanar nuestro corazón. Astro es un macho y Galaxia es una hembra y hemos vivido procesos diferentes con ellos especialmente en su esterilización. Queríamos compartir en este episodio del día de hoy cuáles han sido esas diferencias, cómo las hemos vivido, pero hey, siempre desde nuestra experiencia, recuerden, nosotras no somos veterinarias, obviamente nos informamos mucho del tema porque uno, yo soy una mamá sobreprotectora y me gusta investigar de absolutamente todo lo que va a pasar con mis niños y dos, pues tampoco vamos a traer información errónea al podcast o a nuestras redes sociales en general, entonces igual es importante aclarar eso, no somos veterinarias, en este episodio como en los otros venimos a contarles nuestra experiencia. Igual estamos abiertas por si en algún momento estamos o creen que estamos diciendo algo equivocado o ustedes han vivido algo diferente, saben que siempre es el respeto, nosotras estamos muy abiertas a escucharlos. Y aprender igual, todos los días se aprende algo nuevo, nosotras no nacimos aprendidas. Estamos aprendiendo, la verdad. Exacto. O sea, con nuestros gatitos hemos venido aprendiendo todo esto. Bueno, también es un tema del que nos gusta hablar porque creemos que es un tema de responsabilidad social y responsabilidad en la tenencia con nuestros compañeros animales. Las esterilizaciones son un punto muy importante en el cuidado de nuestros gatos y de la sociedad en general. Un pequeño resumen de lo que vamos a hablar es que la esterilización previene muchas enfermedades, previene el abandono, entonces creemos que es un tema muy importante que tenemos que tocar y también nos hacen muchas preguntas sobre cómo vivimos el proceso de Astro y Gala, qué les recomendamos, qué no, etcétera. Entonces, en este capítulo vamos a tocar todos esos temas. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis antes de empezar como tal con el tema y es que pues estuvimos averiguando sobre esto y nos dimos cuenta de que hay una diferencia entre esterilización y castración. La verdad, nosotras no sabíamos y seguramente muchas personas tampoco lo saben y es que esterilizar es simplemente cortar las trompas y hacer la vasectomía en los machos. En cambio, la castración es quitar como tal, es quitarle los testículos y quitar los ovarios y el útero. Esterilizar, en resumidas cuentas, es lo mismo que le hacen a los humanos y hay algo muy importante que mencionar aquí y es que esterilizar, o sea, lo que tú explicaste ahora, sí impide que los compañeros animales no queden embarazados, pero las hormonas continúan allí. Entonces, digamos que serviría a medias. Yo creo que entonces hemos estado utilizando mal el término. Exacto, en realidad lo que le hicimos a los niños y lo que es más común que se haga en compañeros animales es la castración. Ahora sí, empecemos. ¿Por qué esterilizar? O bueno, ¿por qué castrar? Sino que castrar es un término como muy peor, ¿no? A veces suena como muy fuerte. Sí, suena como muy, no sé, como una tortura del siglo XVI para allá. Sí, entonces vamos a decir esterilizar porque creo que es una palabra más común. Entonces, vamos a seguir utilizando el término esterilizar porque creo que ya es algo que tenemos en el chip, pero ya saben que es castrar. Primero, hablemos por qué nos parece tan importante esterilizar. Bueno, para nosotras como tutoras nos parece indispensable la castración, la esterilización, porque siento que eso influye en gran parte en el comportamiento de los gatos. No sé si ustedes saben, pero un celo en un gato o en una gata es muy fuerte. Es muy cansón en las gatas porque ellas, podríamos decir que sufren, entre comillas, porque maúllan mucho, pero en realidad no sufren, solo maúllan. Y se desesperan. Se desesperan, están buscando a un macho, paran la cola, están como intensas. Sí, están como necesitadas, por así decirlo. Uno sufre por ellas. Sí, más bien uno sufre por ellas porque las ve así desesperadas, pero ellas no sienten ningún dolor, simplemente la necesidad de reproducirse. Eso es lo que su cuerpo les pide, reproducción, un macho para que las monte y tinitán, pero el celo puede durar de 5 a 15 días. Eso depende de muchas cosas, de muchos factores. Por ejemplo, me voy a adelantar aquí un poquito y es que Sol, nuestra gatita, entró en celo, pero le duró solo dos días. Nosotras estábamos muy asustadas, era la primera vez que pasaba, pero creo que Galaxia le ayudó mucho con el tema de las hormonas porque la maltrataba. Bueno, no la maltrataba, la cogía del cuello muy dura y creo que eso le ayudó a liberar hormonas y a calmarse un poquito y pudimos esterilizarla después. Pero bueno, eso es otro cuento que tocaremos un poquito más adelante. A lo que voy con todo esto es que las hembras se ponen un poco cansonas en busca de un macho y en los machos el celo nunca lo hemos vivido, pero sí sabemos que se ponen muy escapistas, empiezan a marcar con pipí. Bueno, incluso las hembras también podrían marcar con pipí. Esto no es solamente de los machos, pero... Es más común en los machos. Exacto, es más común en los machos, pero también podría pasar en las hembras. Entonces, los machos quieren escaparse a buscar a una hembra, así tengan pues mallas. En cualquier momento que uno medio abre la puerta para ir por un domicilio, por ejemplo, se le puede escapar el macho si está en celo. Entonces, me parece algo muy peligroso que ellos sientan esa necesidad de reproducción porque los incita a salir de casa y en la calle ya sabemos que hay mil peligros, que lo atropella un carro, que contraiga enfermedades como la leucemia felina de la que ya hablamos en el canal. Entonces, por eso, al castrar, prevenimos esas cosas. Lo ideal igual es que los esterilicemos antes de que tengan su primer celo, pero eso la verdad es que es algo muy... como muy impredecible hasta cierto punto y depende de muchos factores, como ya lo hemos dicho. Pero en lo posible sí, esterilizar antes del primer celo. Pero eso no quiere decir que los vayan a esterilizar a los dos, tres meses, porque igual su cuerpo no está bien desarrollado, a los machos no les han bajado los testículos completamente, las hembras no están bien desarrolladas. Exacto, es que igual se necesitan esas hormonas sexuales para que el cuerpo se desarrolle bien. Entonces, ahí, pues, hay que tener en cuenta eso. Sí, bueno, creo que hay un rango de edades. En hembras es como de seis a los diez meses. Incluso año, el año. O al año, sí. Pero creo que al año las hembras ya han entrado en celo. Sí, es que eso es variable. Sí, porque, por ejemplo, si hay un macho cerca, yo creo que eso fue lo que le pasó a Sol. Y es que nos dimos cuenta de que hay un macho por la cuadra, un macho adulto, sin castrar. Ha estado rondando por el jardín. Creemos que es de una casa porque entra a una casa, pero lo dejan salir. Y lo hemos intentado coger, pero es un gato feral. Pues, como cogerlo como locas, llevarlo a esterilizar y ya, devolverlo. Pero nada, el gato es muy feral, no se acerca a nada. Y creemos, porque él pasa por el jardín, que está justo debajo del balcón en donde mantienen los niños. Creemos que él fue el que le despertó el celo a Sol. Y Sol tenía ocho meses cuando entró en celo. Entonces, digamos que es un proceso diferente en todos, en todos los organismos. No va a ser igual, no les puedo decir exactamente a los siete meses o a los ocho meses van a entrar en celo o no, porque eso depende de muchas cosas. Pero lo ideal sería esterilizar entre seis y los diez meses, ¿cierto? Antes de que entre en su primer celo, pero después de que ya estén bien desarrolladas. Aquí creo que también existe bastante controversia en esto, si esperar antes del celo o al celo, que muchas personas nos escribieron en Instagram, cuando nosotras contamos lo de Sol, que muchos veterinarios les recomendaban que al menos entrara en un primer celo. Sí, es que esto es algo como muy diferente. Supongo que todos los veterinarios tienen información diferente, y más si estamos hablando de otros países, estudios diferentes, información diferente. Pero lo que nos explicaron a nosotras es que las hormonas del celo, primero las podrían volver más agresivas, en su comportamiento podría cambiar, y segundo, cuando ya han pasado por un celo, son más susceptibles a contraer enfermedades, como por ejemplo un tumor, un cáncer de mama. Entonces, yo creo que yo no me arriesgaría. O sea, si desde nuestra experiencia, pues otra gatica no la dejaríamos entrar en celo. Es que de hecho no queríamos que Sol entrara en celo. Fue que se mezcló con, o nos pasó el tema del hemoparásito. Entonces, exacto. Es que, bueno, contemos la historia aquí cortica. A Sol la íbamos a esterilizar, pero Sol tiene el tamaño un poquito más pequeño de una gata promedio. Entonces, la Bete nos recomendó hacerle una ecografía para saber si ya todo estaba bien desarrollado, para saber si ya la podíamos esterilizar, si todo estaba bien. Solo por prevención, no porque ella tuviera nada mal, no nada. Solo fue prevención. Entonces, hicimos la ecografía, le salió el vaso inflamado y solo con eso de que tuviera el vaso inflamado ya no la podíamos esterilizar porque era sospecha de hemoparásito. Entonces, le mandaron un PCR, le hicimos la prueba de PCR. Salió positiva a dos hemoparásitos, uno con muchísimas copias que eran micoplasma y también salió positiva a anaplasma. Entonces, tuvimos que empezar un tratamiento por 21 días. Y ya después de que terminara este tratamiento, le volvimos a hacer el PCR para saber si ya había superado los hemoparásitos y finalmente la podríamos esterilizar. Pero en este periodo de tiempo, esos 21 días, primero llegó Cosmo, segundo, el gato de la calle también empezó a maullar por ahí cerca. Entonces, creemos que todos estos factores externos hicieron que Sol entrara en celo. Que si hubiéramos esperado un poco más atraer a Cosmo o que si no hubiera llegado Cosmo hubiera entrado a celo, no sabríamos decirlo. No sabemos porque no sabemos si fue Cosmo o el gato afuera. Pero Cosmo la verdad es que cuando llegó ni siquiera tenía testículos. O sea... No, no creo. No creo que haya sido Cosmo. Como yo me voy más bien por el gato adulto que está sin castrar y que está pasando por la cuadra. Pero sí, o sea, son cosas externas a lo que nosotras podemos controlar. Solesito justo entró en celo dos días antes de la esterilización. Y ya obviamente con el celo pues no la podíamos esterilizar y tuvimos que esperar a que se le pasara completamente el celo para poder esterilizarla. Sí, porque pues en el celo lo que hace es que se inflama toda la parte del área de los genitales, pues de los ovarios, del útero. Entonces al esterilizar así hay mayor riesgo de hemorragia. Entonces pues muchos materiales no se arriesgan y creo que pues es mucho mejor. Aunque hemos oído de casos que han esterilizado durante el celo, no ha pasado nada, súper bien, pero preferimos no arriesgarnos. Y muchas veces también eso pasa porque la gente no sabe si están en celo o no. Puede ser un celo silencioso donde la gata no tenga ningún síntoma, por ejemplo, como si lo tuvo sol. Y pues pasa lo de la esterilización y ya cuando estaban esterilizando, pues haciendo la cirugía, ven que estaba inflamado y estaba en celo, pero pues la persona, el tutor, no se dio cuenta porque no tenía ningún síntoma y es algo que puede pasar. Pero bueno, creo que nos regamos mucho. Por ejemplo, este era uno de los motivos por los cuales es muy importante esterilizar. Bueno, otro de los motivos por los que deberíamos esterilizar a nuestros compañeros animales es para prevenir el abandono. Creo que ha sido el único método que ha sido científicamente comprobado que realmente funciona para reducir el abandono y es la esterilización. Porque, digamos, en un caso hipotético que esperamos que nunca suceda, si una de mis gatas que está sin esterilizar se escapa y se encuentra con un macho que también está sin esterilizar, pueden tener muchas camadas de gaticos. Y cada camada es más de cuatro gatos, cinco, seis. Entonces, imagínense. Y una gata literal recién parida puede volver a quedar embarazada y repetir ese ciclo y tener muchos, muchos, muchos gaticos. Entonces, eso es el abandono, tener muchos gaticos en la calle o incluso ni siquiera una gata en la calle. También puede ser en una familia de escasos recursos o una familia que no esté bien informada, que la gata sale de la casa y vuelve a entrar y se hacen esterilizar, llega embarazada, no quieren tener esos gatos, los botan o los regalan a personas que tampoco son responsables y se repite el ciclo, no esterilizan más gatos. Entonces, esterilizar es cuidar a nuestra mascota y no solamente en ese sentido, sino también prevenir enfermedades, como ya lo mencionamos, un acto de amor. Acto de amor y, como lo dijiste antes, responsabilidad social. Después de mencionar la importancia de esterilizar, ahora vamos a hablar de nuestra experiencia como tal con la esterilización de Astro y Galaxia. ¿Cómo nos preparamos para esto? ¿Qué compramos? ¿Qué hicimos antes de...? Que muchas personas también nos han preguntado sobre esto, como cómo se prepara. La primera esterilización que hicimos fue la de Galita, como a los cinco meses y lo hicimos porque Astro ya quería montarla y no lo podíamos deserilizar primero a él porque todavía no le habían bajado bien los testículos. Entonces le tocó a Galita. Fue un poquito rápido, pero al detenerlo los dos y Astro ya molestándola, tocó. Y lo que hicimos fue, pues le compramos su fajita, le compramos también una dona. Hicimos un periodo de ayuno como de 12 horas. Al otro día fuimos a la veterinaria, les quitamos el agua, les quitamos la comida. A los dos, Astro le tocó sacrificarse por su hermana. Al otro día las llevamos a la veterinaria, llevas a tu compañero animal, le ponen anestesia en nuestra veterinaria porque no sabemos si entonces igual nos dejan estar con ellos mientras se duermen. La verdad es que ellos vomitan un poco o intentan vomitar, pero si hemos tenido bien el ayuno, pues no vomitan nada, solo saliva. Y ya después caen con el efecto de la anestesia. Se los llevan a cirugía. Nosotras esperamos alrededor de una hora. O sea, el proceso como tal tardó como una hora, media hora. La verdad es un proceso muy corto, como una media hora, unos 40 minutos. Ya lo que realmente es como un poco más demorado es que despierten de la anestesia. Cuando ya la veterinaria sale y nos dice que todo salió bien, pues ella sigue como en observación. Galaxia sigue en observación esperando a que despertara. Nunca nos hemos ido de la veterinaria hasta que ella esté completamente despierta y que ya todo bien y que ya la vete y nos diga ya se la pueden llevar. Esperamos desde ese momento como una o dos horas aproximadamente a que ella despertara. En total fueron como tres horas en la veterinaria. Galita despertó, muy mareadita. Pues eso es como lo normal de la anestesia. Nos las llevamos a casa. Aquí hay algo muy importante. Un tip que no nos dieron la primera vez, pero en la segunda vez con Astro ya sí sabíamos. Y es que en la camita donde los van a acostar pongan un plástico o un tapete de estos absorbentes que ponen para los perritos cuando están entrenándolos para ir al baño. Y es que como ellos todavía están bajo el efecto de la anestesia, pues muchas veces no controlan su esfínter. Entonces se hacen pipí o popis en la cama y pues creo que es más fácil limpiar. Así simplemente como una bolsita o quitarles el plástico este, el tapete absorbente y ya. Porque nos pasó la primera vez con Galita que ella sí se orinó en la cama y pues nos tocó cambiar todo. Lavamos incluso el colchoncito, pues era la camita de ella. Pero es normal. Entonces pues les damos este consejo de estar preparados porque durante la cirugía le ponen muchos líquidos vía intravenosa y pues ya cuando ellos salen de la cirugía les dan muchas ganas de hacer pipí y si están bajo el efecto de la anestesia pues no alcanzan a llegar al arenero y se hacen. Entonces esto fue una de las cosas que hicimos, cómo nos preparamos. El primer día no le pusimos nada, pues no le dimos nada de medicamentos. Ya pues era con lo que le habían puesto en la veterinaria y ya al día siguiente sí empezamos a darle los medicamentos que nos había mandado la veterinaria. Empezamos también a hacerle limpieza como cada ocho horas aproximadamente. Con Gala nos pasó algo y es que la limpieza que nos habían enviado era con clorexidina y cuando empezamos a hacerle la limpieza descubrimos que ella era alérgica a la clorexidina entonces tuvimos que cambiarlo a otro antiséptico y pues ya seguimos con su limpieza normal. Le pusimos su faja. Afortunadamente Galaxia es una gata muy juiciosa. Nunca se la quitó, nunca intentó lamerse ni nada. Estuvo más bien en reposo. Sí debemos decir que duró varios días como un poco más tranquila, como sin saltar mucho. Sí, en reposo. El efecto de la anestesia le duró solo como el primer día. El otro día ya estaba bien, ya comió bien, ya tomó bastante agua y de todo. Y es normal para que no se asusten. Como todo, cada animalito es diferente y va a recibir los medicamentos de manera distinta. Entonces puede ser que el efecto de la anestesia le dure unas horas o puede ser que le dure todo el día. Pues para que no se vayan a asustar. Igualmente, si tienen siempre alguna duda, pues contactarle al veterinario. Otra cosa es que con Solecita nos pasó que no nos pasó ni con Astro ni con Galaxia y es que a ella le dio muy duro o tuvo un efecto adverso o un efecto secundario al medicamento de la anestesia y es que empezó a presentar delirio. Y ella empezó a hacer comportamientos que no hacía normalmente o cosas raras. Como que ella estaba demasiado desesperada, no se hallaba, se acostaba en el arenero. O sea, hacía cosas que ella normalmente no hacía. Pues le comentamos a la veterinaria porque con Astro y Galaxia no nos había pasado eso. y lo que nos dijo era que era un efecto secundario del medicamento. Era un efecto secundario de la anestesia. Con Astro el proceso fue, creo que un poco más fácil. De hecho, con los machos, mucho más fácil. Con los machos creo que es mucho más fácil incluso en los humanos. También la vasectomía en los hombres es un procedimiento muchísimo más fácil. Bueno, los mismos cuidados, las mismas preparaciones. A Astro lo esterilizamos más o menos a los siete meses que ya le habían bajado bien sus testículos. Lo llevamos igual a la veterinaria, lo mismo, su anestesia. Esperaron a que se durmiera, lo llevaron, lo llevaron a cirugía. La cirugía de él fue más rápido, más o menos como unos 20 minutos. Igualmente, la demora fue que despertara. Despertó bien de su anestesia, igual pues, mareadito, pero bien, en general. Ya en la casa, pues él estaba acostado en su camita. Él sí intentó, cuando le dieron alante de hacer pipí, sí intentó pararse e ir al arenero. No alcanzó, pero no se hizo en la camita, se hizo en el piso. El efecto de la anestesia le duró también ese día. No hubo mayor complicación o algún efecto secundario con esto. No, y la verdad es que él al otro día ya estaba como sin nada. Ya estaba saltando, brincando, parecía que no tuviera dolor. Obviamente, también seguíamos con sus medicamentos que le había enviado la veterinaria. Pero le preguntamos como, hey, vete, el niño ya quiere saltar, ya quiere subirse a todas partes y ella era como, pues, si ya él se siente capaz y no tiene dolor, pues hay que dejarlo, ¿no? Sí, porque de hecho, pues la cirugía de Astro, no sé si se hace igual en todas, pero fue una herida supremamente pequeñita. De hecho, fue como una rayita, como un puntico. ¿Le cogieron puntos? No, sin puntos. De hecho, ni le cogieron puntos, es que fue una herida muy chiquita. Y ahí le dejaron sus coquitos, solo le sacaron los testículos. Sí, le quedaron como las bolsitas del coquito, o sea, Astro en este momento todavía parece hombre. Es hombre. Es hombre. Pero parece, porque hay muchos machos que como ya son esterilizados, pues parecen hembras, porque ya no tienen coquitos. Pero a Astro sí le dejaron como las bolsitas de los coquitos, solamente le quitaron los testículos, pero les dejaron las bolsitas. Y si lo ven, le van a ver ahí las dos bolitas pequeñiticas, pero las tiene. Entonces, sí, la verdad es que el proceso con Astro fue muy fácil, muy, es muy exageradamente fácil. De hecho, al otro día le estaba como si nada, cosa contraria con Galita, que ya sí pasó como unos cinco o seis días en donde estaba más calmadita, más quietica, que no quería brincar, no quería hacer nada, pues parecía que tenía dolor. Pero con Astro, la verdad, limpieza y ya. Obviamente, los medicamentos los seguíamos por rutina, no porque él tuviera síntomas de dolor, sino por rutina. Igual le ayudaban a la inflamación y pues para prevenir obviamente una infección. Exacto. Bueno, y ya después, Astro, la verdad, la limpiando se la hicimos por poquitos días, porque la herida le cerró súper rápido, ni siquiera le vimos costra ni nada, pues muy diferente a con Galita, que allá sí tuvimos que limpiarle por varios días la herida, se veía pues mucho peor, ella sí tenía puntos, entonces, en conclusión, la esterilización de un macho es muchísimo más fácil que la de una hembra, muchísimo. Tanto, me imagino que quirúrgicamente como cuidados posquirúrgicos. Sí, porque mira que con Galita tuvimos que estar más pendientes de que no se fuera a lamer, también podemos mencionar aquí la esterilización de sol, que fue mucho más compleja para nosotras el posquirúrgico que el de Gala, primero por lo que tuvo su efecto secundario de la anestesia, que ya mencionaste, y segundo porque es una gata mona, entonces ya se imaginan la hiperactividad, una gata mona queriendo lamerse y se mordía los puntos por encima de la faja, entonces así la dejábamos sin, solamente con la faja, ella se, igual se mordía los puntos por encima de la faja, le teníamos que poner dona y faja, las dos cosas, y tenía eso, la verdad es que con ella el proceso fue más lento por lo que ella se lo molestaba, pero ya cuando finalmente eso le cerró, le quitaron los puntos, ya como que ella se ayudó, se ayudó, ya ella como que se le quitó un poquito el estrés, sí claro, es que eso la estresaba mucho, a veces no sabíamos si solo dejarle la faja, si solo dejarle la dona, porque cualquiera de las dos cosas la estresaba muchísimo y nosotras también sufrimos viéndola ella así, pero si la dejábamos sin eso, pues peor porque se lastimaba la herida. Sí, creo que ustedes han visto la lengua de un gato que tiene muchos, muchas como púas, imagínense eso lamiéndose una herida, obviamente, se va a infectar porque todos en la saliva tenemos bacterias, tanto animales como los humanos, tenemos muchas bacterias, nos podemos infectar una herida, incluso nosotros si nos la amemos, entonces imagínense las bacterias de la boca más unas púas que tiene la lengua, entonces se iba a lastimar y eso no lo iba a sanar nunca y también estábamos un poco preocupadas porque Sol se estresó mucho, como tú ya dijiste se estresaba con la faja, con la dona, con las dos cosas, llegaba al punto en que no iba al arenero, nos tocaba como quitárselo por periodos corticos de tiempo todo, dejarla ir al arenero y volver a cogerla, obviamente supervisándola cuatro ojos, cinco ojos, seis ojos, ocho ojos porque esa niña era muy ágil, entonces nos descuidábamos un segundo y ya se estaba lamiendo, solamente le quitábamos la faja y la dona para que fuera al arenero y ya, y eso que a veces hasta para comer porque ella no quería comer del estrés que tenía, sí, porque era literal, nosotros le decíamos que parecía un camarón, le poníamos la faja y quedaba ahí enrollada y no se movía, no se movía, o sea, en el punto en el que quedaba, ahí se quedaba todo el tiempo. Sí, camarón, sí, entonces nosotros éramos como ya se puso camarón porque le poníamos la faja y quedaba en modo tiesa, literalmente, entonces siento que con Sol sufrimos mucho más el tema de la esterilización y se vio reflejado lo difícil que es lidiar con una esterilización de una hembra, obviamente para todos no es igual, de hecho con Galita fue mucho más fácil, solo le limpiábamos la herida, le damos los medicamentos y ya, ella no intentaba morderse, nada, nada, pero Sol sí, Sol se mordía eso. Era curioso porque cuando la veíamos así, toda estresada que no se movía, le quitábamos la faja o si tenía la dona, le quitábamos la dona, de una vez se activaba y empezaba como loca a correr y buscaba, buscaba un sitio donde nosotros no pudiéramos llegar para esconderse y empezarse a morder. Sí, la verdad es que nosotras estábamos muy desesperadas, no sabíamos qué hacer con ella porque obviamente no queríamos verla tan estresada y obviamente tampoco queríamos que ella se la miera porque se podía infectar y de todo. Me hizo dar mucha risa una vez porque yo le quité la paja para que descansara un ratico y ella fue y se metió al arenero. Yo pensé que iba a hacer pipí o que iba a hacer popó y yo no la escuchaba y fui y la busqué y era el arenero cerrado que yo no la estaba viendo y miré y lo que estaba era lamiéndose la herida. Es que ella es muy inteligente, es muy inteligente y es muy ágil y al ser pequeña pues es más escurridiza, uno casi ni la ve, entonces sí, la verdad es que el proceso con Solecita fue más complejo, más tedioso, con Gala igual fue más difícil que con Astro pero no tanto como con Sole, entonces aquí ya tenemos tres experiencias diferentes en donde claramente la de Astro fue más fácil, la de Galita fue un punto intermedio, pero la de Sol fue a nivel Dios. Sí. Digna Gatamona. Y creo que pues así es la vida en general y así pues toda persona, todo animalito es diferente. Exacto, entonces no, no podemos generalizar. Sí, igual si en algún momento después de la castración o antes tienen alguna duda o sienten que algo no está bien con el proceso de recuperación de su gatito es indispensable siempre consultarlo con un veterinario así para ustedes sea como lo más mínimo porque yo sé que hay muchas personas que minimizan las cosas. Otras como tú que... Sí, otras como yo que por la mínima cosa pues ya están preguntando pero yo creo que es mejor ser así porque... Sí, sin duda. Así hemos encontrado muchas cosas en Astro y en Sol y en Cosmo entonces siempre que tengan cualquier duda pregunten, pregunten... Sí, sí, de pronto ustedes ven que la herida no se ve bien lo que sea preguntar al veterinario así fue con Sol en un momento como que no estábamos viendo la herida muy bien le preguntamos a la veterinaria y el analizó al parecer estaba como empezando una infección le mandaron un antibiótico y ya. Exacto, entonces pues bueno cosas que no son normales con la herida es que esté roja caliente y que se vea sí, que se vea amarillo blanco entonces son cosas que no son normales que hay que consultar porque muy seguramente le está empezando una infección como le pasó a Solecita antibiótico y le pasa pero si no si no consultan pues podría podría ponerse feo sí, ella apenas le estaba empezando no era que tenía esa herida horrible no estaba como rojito y caliente entonces le preguntamos el avete y le mandó antibiótico pero sí creo que con esto concluimos nuestra experiencia de esterilización nos queda cosmito pero confiamos sí, es macho y confiamos que igual será fácil como con Astrup claro que él es loquito también tiene un pedazo de mono entonces tal vez por eso muchas gracias a todos por escucharnos lamentamos que no el miércoles pasado nos fuimos episodio estábamos muy enfermas sospecha de COVID la verdad es que sentimos que apenas nuestro cuerpo como que está ya recuperándose bien sí estuvimos muy enfermas y no íbamos a venir aquí a hablar así como banano voy a decir do do estoy enferma y aparte pues poder enfermar otras personas claro eso es lo más importante bueno esperamos que hayan aprendido algo nuevo en este episodio nosotras aprendimos lo de la esterilización y la castración fue algo muy curioso pero importante de saber en nuestro caso yo no tenía ni idea de que a los machos le podían hacer vasectomía y las hembras pues la ligadura la ligadura pero pues interesante saberlo obviamente es mejor la castración porque les quita las hormonas que los hacen pues tan loquitos y el tema del marca y todo eso pero pues es interesante saber que también está esa opción ahí queremos enviarle un saludo especial a algunas personas que compartieron nuestro anterior episodio en sus historias un saludo para Yurani Correa para Fancy Cats para la tía Yasmín Eli Campo Ángela Quintero La Gatoría Davide Nana en Casa y Ozzy Serati Gat muchas gracias a todos por apoyarnos y por compartir el podcast en sus historias recuerda que si quieres que te saludemos en nuestro próximo episodio toma un screenshot de que estás escuchando este episodio súbelo a tus historias de Instagram y etiquétanos aparecimos como arroba gatitorión recuerda que también puedes escuchar nuestro podcast en Apple Podcast Spotify Amazon Music Google Podcast estamos en todas las plataformas y nosotras estamos encantadas de que nos puedas escuchar en la plataforma de tu preferencia de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que ha recibido este proyecto nosotras lo estamos haciendo con mucho amor para ustedes si tienen alguna sugerencia de un episodio o de algún tema que les gustaría que tocáramos en nuestros episodios siempre son bien recibidos nosotras encantadas de darles gusto y nos vemos en el próximo episodio donde hablaremos sobre la adopción de Sol y Cosmo les daremos algunos tips que nos han funcionado en el tema de la socialización es un tema que también muchas personas nos preguntan porque siempre nos dicen sus gatos se aman como hacen como hacen para que sus gatos se amen o tan rápido y la verdad es que la clave está en el proceso de socialización cuando ellos apenas llegan a casa si eso eso hemos notado pues tanto con Sol y Cosmo que fue pues si relativamente rápido que se adaptaron con Astro y Gala bueno pues nos vemos en el próximo episodio esperamos que tengan un lindo día tarde noche o lo que sea donde nos estén escuchando los queremos muchísimo y recuerden siempre ser tutores responsables y esterilizar a sus michis los amamos un abracito nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio bye see you ¡Gracias!